Esquivel y Juan Alfaria 3, 2, 1, ya te sé Ya es tarde No digas nada más Ya sé que es tarde Y para mi error Antes no me quería Acordarte, quiero yo Después porque yo sabía Susurrando mi al oído Las noches más bonitas Contigo he vivido Detuve entre mis brazos Y no quise ver que fuimos más En mi voz Y creo que no te olvido Porque sin ti me derrumbo Me he dado cuenta Porque sin ti me derrumbo Perdido en este mundo Mi alma lentamente arde Sin ti me derrumbo Me he dado cuenta Y pagaré mi error Antes no me quería Ahora te quiero yo Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Suscríbete al canal!